Música Epic nace de la confianza de sus clientes en los que somos fundadores de la compañía y nosotros la hemos devuelto con proyectos y eso nos ha ido definiendo nuestras tres líneas de negocio. En concreto estas tres líneas las marcamos hacia los sistemas de información de cualquier tipo de compañía, hacia el puesto de trabajo y su movilidad de cualquier tipo de compañía y a día de hoy en el acompañamiento, en la formación de todos estos proyectos que nosotros vamos desarrollando y ponemos a disposición de la ciudadanía. Música De dos años hacia acá podemos referenciar dos grandes proyectos como el de la centralización de todos los datos. Una vez que tú llevas tus datos hacia la nube, asumes una serie de condiciones en ese viaje, pero sí es cierto que nosotros estamos haciendo proyectos de una cantidad de datos superior a 3 petabytes en una gran corporación aquí de la comunidad autónoma andaluza en la que pues estamos haciendo un aseguramiento de sus datos y un backup de esos datos de diferentes tipos de tecnología, de diferentes tipos de nubes. El segundo gran proyecto que queremos referenciar es el proyecto de formación hacia la ciudadanía. Queremos poner en valor el gran equipo formador que tenemos, el gran equipo de seguimiento y control que tenemos y la gran capacidad tecnológica de nuestra plataforma en la que hemos sido capaces de formar a más de 10.000 personas en cuatro meses. Nosotros hemos apostado por esa centralización en las tres líneas de negocio que hemos comentado anteriormente y con ello poder mantener a este equipo y poder mantener ese nivel de servicio con la exigencia que nosotros mismos nos marcamos. ¡Gracias!